Señor, señora, no seas indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Me cuidan mis amigas, no la policía. ¿Cuántas mamás hay aquí que han perdido a sus hijos y que nunca les ha recibido una autoridad? Ese es el problema. ¿Te imaginas el dolor que debe sentir una mujer de no encontrar a su hija o de no encontrar a su hijo y no ser recibido por la autoridad? Si vienen a buscar al gobernador mil veces, mil veces escuchas a las madres buscadoras. Entonces, para mí todo esto que está pasando es positivo, es a favor, es por bien. Por supuesto que hay radicalismo, como en todas partes. Hay gente malintencionada, como en todas partes. Hay gente bienintencionada, como en todas partes. Pero en lo personal, estoy a favor, completamente a favor que se siga marchando, que se marche tres o cuatro o cinco o diez veces al año hasta que las mujeres sean escuchadas, hasta que el gobierno les abra la puerta de las oficinas. Eso es lo que necesitamos.